Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal, son nuevos chulas, no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo Hoy mis chulas les traigo probando maquillaje de Shein En Instagram les mencioné que había comprado varias cosas, ropa, pero no les había mencionado que también compré maquillaje Hold that, me... la garganta No les había mencionado que compré maquillaje porque cuando estaba ahí shopping Vi que tenían maquillaje y I'm like, you know what, quiero probarlo porque se ve bonito, está económico Pero vamos a ver si vale la pena, así que hoy vamos a estar probando Shein Makeup por primera vez Compré varias cosas, les voy a enseñar lo que compré La primera cosa que compré fue esta paleta, Artistry Palette, She Glam Esta costó $9, viene con Spequeux, que se ve súper bonito Lo único que... miren, se está como despegando, pero con un poquito de pegamento ¿Quién va a saber? Nadie Está bonito el espejo y estos son los tonos Amarillos, naranja, dorado, plateados, un poquito de... digo dorado, no plateado Dorado, como color vino, café, súper bonito, una paleta de todos los días Y la razón por la cual escogí este, uno, porque son mis tonos favoritos Pero dos, si funciona, esto es una paleta que pueden comprar y le van a poder dar mucho uso Hoy vamos a usar algo más como color vino, amarillo, espero que traigo esta blusa Very pretty, excuse me, ok Ok, y la siguiente cosa que compré fue este labial Vamos a abrirlo porque no lo he abierto Ok, so, este costó $3 y compré... ¡Uh! Very beautiful Este es el tono número 9, que es como un cafecito Vamos a ver si pigmenta, si es cremoso No lo quiero probar ahorita porque quiero hacer como la primera impresión También compré este rubor en el tono número 2 El empaque, it's nice, it's sleek, se ve bonito Dice Shein Beauty Blush Este es el Coral, el color se ve súper súper bonito Este es un rubor que vas a poder usar todos los días Algo que puedes combinar con muchos diferentes tonos El empaque de este iluminador, este es el iluminador que compré Este me recuerda muchísimo al maquillaje de Forever 21 Esto, todo esto está hecho en China So, este costó $5 y como pueden ver tiene dos diferentes iluminadores Este sería bonito como ponerlo encima de... ¡Miren algo! Encima del bronceador Vamos a ver si esto nos da ese mirror glow O si es un iluminador que no ilumina mucho Y lo último que compré fue un corrector Creo que base no tenían Si no estoy equivocada, creo que no tenían O si tienen Oh shit, o si tienen No tenían, ok So, el maquillaje lanzó creo que en mayo Creo que en mayo No tenían mucho cuando yo compré todo Compré este corrector y el corrector costó $3 So, esto es muy comparable a E.L.F. Los precios como a E.L.F. Para diseñar la calidad Ok, espejux So, vamos a empezar con un poquito de corrector Voy a usar esta brocha para difuminar Si quieren saber esta brocha La verdad, creo que es de Real Techniques Y voy a aprovechar que ya que estoy aquí Limpiar un poquito debajo de mi ceja Y lo que les sobra porque es corrector Pueden correrlo debajo del tomato En las ojeras Goodbye ojeras, no pagas renta Ok, ya tenemos nuestra prebase Ahora vamos a entrar con la paleta Quiero usar este color amarillo Que es este Voy a empezar con ese en la cuenca del ojo Vamos a ver mis chilas I'm excited Vamos a empezar Voy a hacer unos swatches So, vamos a ver este que es mate No tienen color Oh, se siente Se siente como velvety Oh Ok Wow, wow Dijo el perro Ok, ok Vamos a ver uno que es como Ok Esta es una Solamente una pasada Y quiero ver este Este me emociona muchísimo Oh, este se siente como Se siente como mojadito Tipo como crema Es como una Como una sombra en crema Wow Esto me emociona Very happy Wow La verdad A mi no sabía que esperar 9 dólares Es económico Para una paleta tan grande Con espejo Con tantos colores Wow Ok Pero En la mano es una cosa Pero vamos a ver como Como difumina Y como se aplica En el ojo Quiero quitarme esto Porque no quiero que lo vaya a tener En toda la cara Who's excited Si están emocionadas Denle a la mente arriba el video Yo estoy muy emocionada De ver como Trabaja este maquillaje Vamos a empezar con ese amarillo Que les dije Y ese va a ser Nuestro color de transición Apenas toque el color Tiene un poquito de fallout But that's okay Alright There we go There we go Ya se está viendo El amarillo Ok Se difuminan Muy bien Muy fácil Si tienes que aplicar Varias capas Para que te de la intensidad Que quieres Pero siento que Así es con muchos Con muchas sombras Y lo bueno Es que aplicando las capas No es como que se está borrando O que es difícil de difuminar Porque no lo es Es fácil difuminarlo Avísenme ustedes En los comentarios Si han probado Esta marca Digo Si han probado El maquillaje de Shein Porque sé que Muchos de ustedes Les encanta la ropa Pero han probado El maquillaje Han probado Los productos de belleza Que tienen Para mí Esta es la primera vez Ok So este es El amarillo Miren que bonito Se ve It looks so pretty Ok So ahora Quiero agarrar Voy a agarrar Este como cafecito Rojizo Naranja Voy a agarrar Ese color Y Ese lo voy a empezar A aplicar En la cuenca Es como Un poquito Como naranja Rojo Y Vamos a depositar Ese color En la cuenca Usando una brocha Chiquita Porque queremos que Se aplique el color En una área Y no que se suba mucho Va a estar como más Naranja Me tuve que hacer Una tacita de café Y hoy estamos vloggeando Así que Les he estado enseñando Mucho de mi día Hoy Aunque sí Ha sido un día calmado Pero siento que He tenido muchas cosas Que hacer Pensé No sé si es porque Lo estoy combinando Con el amarillo Pero se mira más Como café Bueno Es como Rust Pero se ve como más Un naranja más Bright Pero me gusta Se ve bonito Siempre tengo Un ojo Que es mucho más fácil Y es este Este es como Mi lado derecho Es mucho más fácil Que mi lado izquierdo Este es donde Siempre batallo Un poquito más Ustedes también O soy la única Voy a regresar Al amarillo Para difuminar Estos dos colores Ok mis chicas Ya que los ojos Se ven así Voy a agarrar Este dorado Que se ve Hermoso Y este Lo voy a aplicar Con el dedo Y lo quiero presionar En medio del ojo Para hacer como Ese tipo Halo Vamos a ver Cómo se aplica Porque a veces No se aplican Muy bien Y este Lo voy a presionar Primero con el dedo Y luego quiero entrar Con una brocha mojada Para ver si así Se aplica mejor A mí no se está aplicando mal Pero definitivamente Esperaba que se mirara Más Como vibrante Voy a agarrar una brocha Ok Agarré la brocha Y empecé a aplicarlo Pero No se está aplicando bien No se ve Este no me está gustando Para nada Que es muy triste Porque pensé Que me iba a gustar Ok vamos a mojarlo Porque a veces Estas sombras Se tienen que mojar Vamos a ver Nope 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 Se ve como Polvoso No se ve No Ok Con el dedo otra vez Y se ve tan bonito Miren Oh Oh ok Definitivamente Ahora se está aplicando Mejor Con el dedo Oh Ok Ok So es mejor Agarrarlo con el dedo Y presionarlo No moverlo mucho So voy a agarrar La brocha Para difuminar Las orillas Se tienen que hacer capas Porque miren Ahorita estoy haciendo Lo mismo Y tienes como que Hacer capas I don't know Este no me gusta Ok mis chicas Estoy muy decepcionada En esa sombra Y ahora que estoy como Trabajando Las sombras más Siento que I don't know Ese Ese definitivamente No No es una sombra Que I don't know Se ve bonita En la mano Miren Pero cuando lo aplicas En los ojos No se aplica igual Ya sea con el dedo Ya sea con la brocha Así que ahorita Tengo como Estaba emocionada Y estaba feliz Pero ahora No sé No me está Esa Esa no me está gustando Y siento que una sombra Todas las sombras Deberían de estar buenas Para que valga la pena Comprarlo Así que voy a terminar El resto de mis ojos Para seguir con Los otros productos Ok Michelle Ya me aplique mi base Así que ahora Vamos a probar El corrector Me gusta Que el corrector Ilumine Se siente Grueso No grueso Se siente como Como espeso Esa es la palabra Ok Ahora vamos a difuminar Lo voy a difuminar Usando esta brocha De Tarte Creo Siento que si tienes piel Grasa No te va a gustar Este corrector Porque si Hidrata Eso a mi me gusta El tono 2 Hubiera sido mejor Mejor para mi Porque siento que Ahora me veo Mega Mega Blanca Se voy a agregar Un poquito De bronceador Para regresar Color a mi rostro Ahora Voy a sellar Este corrector Definitivamente Se tiene que sellar Vamos a ver Como se sella Y Mientras que dejamos Que el corrector Se selle Vamos a terminar La parte debajo De los ojos Usando Los mismos tonos Que usamos Arriba Abajo Ok Ahora Para el rubor Vamos a ver Este es El coral So este Tiene espejo I mean Esta bonito Pero siento que Para este maquillaje Esta como muy rosita Y es coral So Ok El rubor Se aplica bonito Se ve bonito Me gusta el empaque So este I like Y por ultimo Mis chiladas Oh no No por ultimo Todavía tenemos el labial Pero ahora El iluminador Melo Vamos a agarrar Un poquito Del iluminador Voy a agarrar De este lado Que es el lado Que se ve un poquito Como mas I don't know Se ve super bajito So Ok Uuuu Ok I like that Definitivamente Es un iluminador Mas como natural Porque no resalta Tanto A la primera pasada Tienes que aplicar Varias capas So vamos a aplicar Una capa Y voy a sellar Ya me delineé Mis labios Ahora voy a aplicar El labial Y este es Nude Pink Ok Ese es el tono Uuuu Mega cremoso No huele a nada Wow Casi se siente Como un lip balm Like se siente Mega 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 cremoso No se cuanto Va a durar Este labial Porque se siente Tan cremoso Que a veces Esos son No duran Mucho En los labios Voy a rellenar Un poquito Ok Let's see Se pasa Como pueden ver Porque es No es un A mi no es un Labial mate So ese es un Nude Pink Ok mis chinas Aquí se termina Este video Ya que probé Los productos Les voy a decir Cuales les recomiendo Las sombras Me estaban encantando Al principio Y siento que son sombras Que A mi por 9 dólares Si son buenas Pero esa que aplique Como el shimmer Era fracaso total A mi no se ve Para nada A mi se ve Pero no se ve brillo So si lo ordenan Quiero que sepan eso Que esas No les va a dar Esa pigmentación Y esa iluminación Que ustedes buscan El rubor Me gustó El corrector Se me está marcando Un poquito Se me están haciendo Líneas un poquito Debajo de los ojos Pero La otra cosa Que les quiero decir Que es mega Mega Como Aceitoso Porque es un Hidratante Que te va a hidratar Pero también te va a dejar La piel Como grasosa O no se Cuanto Vaya a durar Este corrector Y cuanto Si se vaya a marcar Mas Se está marcando La cobertura Era buena cobertura A mi me gustó La cobertura Pero si tienen piel grasa Definitivamente No les va a gustar Porque eso se les va a resbalar Por todo el rostro El iluminador Si me gustó Miren Miren el glow Se ve bonito O sea me gustó El iluminador Me gustó El rubor Creo que De todo El rubor Y el labial Fueron mi favorito Este rubor Me gusta muchísimo Me gusta el empaque El labial Como les dije No es un labial mate Definitivamente Es cremoso Tiene buena pigmentación Este tono Se ve bonito Me gusta Creo que la paleta Es algo que pueden Pasar No la necesitan En su vida El iluminador A mi encuesta Cuanto les dije Que costaba Como 4 dólares Elf Tiene iluminadores Alrededor de ese mismo precio El corrector Es algo que tienen que pensarlo Dependiendo Que tipo de piel Tienen Y Esta sombra Como pueden ver Tiene como Cositas blancas Yo no se si es parte De la sombra O A ver Voy a aplicarme esto encima Este se ve bonito A ver Vamos a aplicarlo What the hell Es como un rosita Este se ve mejor Que el dorado Este dorado Fue fracaso total Ven Esto ya se ve un poquito Mejor Tal vez tienen que probar Todas las sombras Y ver como les gustan A ustedes Se ven bonitas En el dedo Pero ya cuando se aplican En los ojos O se trabajan Con la brocha Es una historia Completamente Diferente Así que esto Acuérdense que tal vez No todas van a estar buenas Pero ya mis chiles Espero disfrutar de este video Denle manita arriba No olviden que va a haber También un video De ropas Pregunte por Instagram Cual quieren ver primero O ustedes decidan Ustedes van a decidir I love you mis chiles Y nos vemos En el siguiente video Bye